¡Aplausos! No voy a pedirte mi amor imposible, cosa que jamás me podrás conceder, que parece el tiempo o el curso del río o que salga el sol cuando va a anochecer. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte si por mi camino tú quieres venir. Un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. No voy a pedirte que seas perfecta, ni que por mi cambies tu forma de ser. Pero sí que pongas tu grano de arena para que lo nuestro nos pueda ir bien. Sé que no es sencillo vivir en pareja, eso significa perder libertad. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte si por mi camino tú quieres venir. Si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, solo te pido, solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Gracias.